La propuesta desde lo sonoro y lo visual también tenía que ver con construir una especie de laberinto polifónico de voces, de sonidos, porque una de las maneras en las que interpretábamos este espacio tenía que ver con la idea de que el cementerio de La Recoleta tiene el aspecto de una pequeña ciudad es como una pequeña ciudad y tiene un grado de urbanidad muy desarrollado y esto genera calles, callejuelas, avenidas y realmente la señalética en el espacio es casi inexistente es muy fácil desorientarse, digamos, en esta pequeña ciudad y para nosotros era interesante relacionar esa desorientación en el espacio con cierto grado de desorientación en la historia, en nuestra propia historia y poner a los visitantes en la situación de un poco construir sus propios recorridos en esa historia o encontrar sus propios sentidos en esas voces Desde lo sonoro entonces mi propuesta consistía en trabajar mayormente con las voces de los personajes que habíamos elegido en la medida en que el registro de esas voces existiera o a veces también lo que hacíamos era utilizar voces de actores que habían representado a esos personajes y después también utilizábamos músicas y sonidos que podían generar algún grado de relación con esos personajes Estos materiales a su vez eran trabajados en distintos grados de transformación a veces quedaban, digamos, los crudos quedaban sin modificar otras veces tenían un grado de modificación que permitía aún reconocer el origen o el personaje de esa voz y en otras ocasiones las transformaciones llegaban a un grado de abstracción que era imposible reconstruir el origen de ese sonido En este sentido, cada punto de intervención tenía un parlante a través del cual no podía escuchar esta voz El evento duraba tres horas y para mí era importante que cada voz tuviera sus propias tres horas de material que no hubiera repeticiones o loops, digamos No quería resolver esto de una manera muy simplificada lo cual generó, bueno, la instancia de generar realmente mucho material un total de 120 horas de audio Gracias por ver el video